Yo diría que al contrario, estos meses que llevamos de gobierno, la relación con las comunidades ha sido de bastante entendimiento. Lógicamente que hay regiones que concentran un mayor porcentaje de población indígena, en este caso Mapuche, la región de la Araucanía. En eso ha habido un diálogo fluido, las nuevas autoridades de CONADI, los que están asumiendo, el director nacional hace un par de meses, están asumiendo las autoridades locales. Y lo que nosotros vamos a hacer es lo que dijo el presidente en su discurso el 21 de mayo y antes en su programa de gobierno. Bueno, nosotros vamos a establecer un programa específico, concreto, que apunte a revertir estas diferencias que están muy marcadas con las comunidades en términos de lo social. Aquí, si vamos a ejemplos concretos, y es uno de los temas que analizamos en el transcurso de la reunión de hoy en la mañana, tenemos que nosotros hacer una verdadera observación específica en cada región respecto a qué es lo que está pasando en las comunidades.